para recorrer los pasillos de ese mercado, comprar un pan de cazuela, no sé, es tanto en cuanto a gastronomía a qué se refiere. Es importante, bueno, que ustedes se den una visita en cuanto tengan aquí en la coluna de Matamoros para conocer más de ese maravilloso lugar. Así es, un saludo para Irma Quiménez Maldonado, saludos desde Henderson, Nevada, gracias por la transmisión. Vamos con la delegación, vamos a ver la que ya está en el escenario, ¿les parece? Tranquila, presidente. Que es ritmo y melancolía, lugar de creencia y tradición, donde la fe y devoción alimentan nuestras almas día con día. Guitarras y violines que a mi tierra identifican, alforzas y mascadas que frenéticas se agitan. Cuando baila cadenciosa mi chatina, los sones de la orquesta típica, de mi tierra de milagros, Santa Catarina Juquila. Vengo a cantar mi chilena en esta fiesta bonita. Se llama la cuquileña, tierra de la virgencita, tus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas. Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena. Tienen aroma de rosas, hay alas de luna llena. Y su color representa al de la virgencita y morena. Baila mi chatina, zapateadorito. Y al darte la vuelta, te robó un besito. Y al darte la vuelta, te robó un besito. Con imponentes montañas, cobijas tus cafetales. Y entre las verdes marañas, se asoman tus colosales. Y tus aguas cristalinas, brotan de los manantiales. Baila con garbo costeña, por el sabor es tesón. Por eso a ti, cuquileña, te entregué mi corazón. A ti, mi chatina linda, te dedico mi canción. Baila mi chatina, zapateadorito. Y al darte la vuelta, te robó un besito. Y al darte la vuelta, te robó un besito. Baila mi chatina, zapateadorito. Baila mi chatina, zapateadorito. Soy juquileño, no lo niego de purito corazón. Soy un hombre hecho y derecho que anda en busca de un amor. Pero una mujer bonita, no una vieja del montón. Ah, como dijo mi paisana, ya déjate de jaladas. Quisiste ser chuparrosa, que nomás a oler llegabas. Pero al picar esta flor, el pico se te doblaba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! El hombre no se conforma con lo que tiene en su casa, pues siempre anda buscando cómo mejorar la raza. Creí encontrarme un manguito y me salió calabaza. Si tú lo tomaste en serio, para mí solo con juego. Ya te lo dije una vez, papacito, y te lo repito de nuevo. Yo soy mucha manteca, pa' tu pobre par de huevos. ¡Gracias! Malagueña, malagueña, ya salió la linda luna, alumbrando el carrizal. Boquita de caña dulce, ¿quién te la irá a besar? Solo yo que soy tu dueño, otro no se atreverá. Malagueña, malagueña, esos boquitos te encargo. No les vayas a dar dueño, si los quieres divertir. Diviértelos con el sueño, enséñalos a dormir con su legítimo dueño. Malagueña, malagueña, quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes para estar junto a tu cara. Y morrerte los cachetes, ¿quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me comprometes. Aunque te hagas del rogar, me daré el gusto contigo. Te advierto, vas a pujar cuando sientas este amigo. Te voy a dejar inflada y chispagote el ombligo. Con la mano en la cintura yo te doy la despedida. A lo mejor alguien me encuentro porque no estoy tan jodida. Pero a ti ni quien te pele, pinche prieto media vida. A lo mejor alguien me encuentro porque no estoy tan jodida. Gracias por ver el video. 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 Gracias.